Tal cual, él es Martín Rea. ¿Cuál sería tu cargo actual? Yo soy asesor, dice un cargo que me pusieron, asesor de gestión cultural. Asesor de gestión cultural. Pero en lo práctico soy un programador, racionalmente. Productor en algunos casos, como hablábamos antes, en algunos casos también produzco los escenarios que programo, pero básicamente diríamos eso, soy un programador artístico. ¿Ya está cerrada, de alguna manera, la pregrilla? ¿Cuánta cantidad de artistas han programado? No, la verdad que no lo sé, es al momento de sentarnos a hacer la cuenta. Hay muchos escenarios. Este año agregamos un escenario más. Agregamos un escenario más. Sí, vamos a tener el escenario principal, que es el escenario de la plaza, de la plaza de la usina. Después está el auditorio, que para el festival se transforma en el auditorio transformador. Ajá, bien. Está la sala de cámaras, que para el festival se transforma en el escenario dínamo. Ajá. Después está el generador, que es una plaza seca que está como a 200, 300 metros de la usina, que está muy buena, porque da espaldas al río. Es una placita que da espaldas al río y se arma algo muy bueno. Es un escenario que estrenamos el año pasado, que lo programa Un Capo, que es Tito del Águila. Ah, bueno, saludos. Y bueno, después está el nuevo, que es el alternador, que va a ser una especie de pista de discoteca, algo así, adentro del emergente, va a estar abajo de la autopista. Y bueno, la idea es que tenga un poco ahí más un plan más fiesta, más que electrónica bailable, ¿no? Más el plan de cruza de estilos con Electro, que también la programa Tito. Bien. Así que, bueno, creo que vamos a estar para arriba de los 100 artistas. 100 artistas. Como costumbre, 100 artistas. Qué lindo, qué lindo que hayan tenido en cuenta todas estas cuestiones, ¿no? De las temáticas, de las ubicaciones, de, bueno, el transformador mencionabas, donde tantos grupos, ¿no? Los domingos asisten a los Cisnas de Arte, vos podés ver tremendos grupos, tremendos conciertos que son gratuitos, ¿no? De todos los géneros musicales y la amplitud que está sucediendo en esa zona, me encanta que lo puedan seguir haciendo y ojalá que esto sea un faro para que también, como está pasando en provincia, se repercuta, ¿por qué no? En otras provincias de Argentina, donde, bueno, la cultura está. Sí, si pensás un poco, inclusive en el 2008, cuando empezamos con este festival, que ahora cumple 10 años y que es la undécima edición, antes no había tantos festivales en este estilo y ahora hay un montón. Eso está muy bueno. O sea, en ese sentido, no digo que hayamos sido pineros, ni mucho menos, pero sí digo que en el momento en que empezamos estaba esa escena y no tenía como un festival que la representara. En cambio hoy tenés un montón de festivales y cosas que pasan que están buenísimas, que hay un montón de festivales que están buenos. y eso está ocupado y nos obliga también a nosotros a movernos, ¿no? Claro, claro. A ayudar a la escena, digo, generando más posibilidades. Bien, y hablábamos un poco de este lugar, ¿no? De la usina. Y sé que hace poquito hubo un evento muy bonito de Iván Noble, un artista que, bueno, es tu familia, es parte de tu legado musical y profesional, ¿verdad? No sanguínea, pero sí mi familia histórica es de los amigos que te da este negocio. Bien ahí, bueno, que también fue un gran suceso cuando Caballeros de la Quema, ¿no? Volvió en la provincia emergente, hay un DVD muy agradable para vislumbrarlo. Y bueno, también hace poco estuvo Iván Noble, estuvo también los chicos de Animal, ¿no? Grupos y artistas legendarios, ya tiene una extensa trayectoria. Sé que estuviste por ahí, en esos lugares, en ambos eventos. Sí, porque aparte de programar estos festivales, programamos también el ciclo transformador, del que hablábamos antes, que es los domingos a la tarde, ahí en el patio de entrada de la usina. Al aire libre, que están buenísimos esos shows, tiene un marco, la verdad que es re lindo programar ese ciclo. Y después está los especiales de la usina, que es un show por mes, donde le proponemos a un artista hacer un show especial, digo, algo que no haya hecho antes. Y yo entonces se dan algunas situaciones buenísimas, como Masacre, le propusimos hacer una versión psicodélica de su repertorio, hizo Masacre délica, y ahora creo que lo van a hacer en el Teatro Coliseo. Capanga inició su gira Spectaculum, no sé, Airbag hizo su primer Sinfónico, que después lo volvió a repetir en el Luna Park. En fin, así que Iván empezó su gira de 25 años. Y bueno, nada, después va a haber algunos shows más. Bueno, Animal hizo el íntimo y extremo, que ya lo había hecho antes, pero hizo una nueva versión para la usina. Vamos a tener a los próximos, el próximo Bambi preparado a un show especial. Ah, bueno. Que todavía no puedo decir de qué se trata. Regresa tan biónica ahí mismo, y se pelean en el segundo tema. No hace falta, todavía no hace falta. La gente está ahí medio manija, ¿no? Y siempre, siempre, cuando los padres se separan y los quieren ver juntos. Y después, bueno, en noviembre vamos a hacer algo que me da mucha ilusión, que es el filmafónico. ¡Epa! El filmafónico que se había hecho ya una versión en un teatro de Gran Buenos Aires, pero que bueno, ahora le vamos a dar un marco así como solemne en la usina, y la verdad que tener un sinfónico de una banda punk está bueno. Es increíble, ¿no? Sí, sí. Es increíble que además Argentina ha tenido unas bandas punks que han sobrevivido en el corazón, alguna como dos minutos que sigue presentándose en vivo. Y es increíble, ¿no? Como por ejemplo nombrar Flema y que de repente haya esta comunión sinfónica de unos grupos legendarios, y es genial, porque hablamos de pop, hablamos de electrónica, hablamos de rock, y de todos estos géneros que van conviviendo amablemente, ¿no? Sí, no, y aparte la usina tiene, el auditorio de la usina, que es una sala para entre 900 y 1000 personas, tiene algo especial para el público de rock, ¿no? Que hace que la gente, que normalmente por ahí va a haber una venda como masacre, va a agitar, y lógicamente, o capanga, digo que son muy agitadores, y cuando van a la usina la gente se sienta a escuchar. ¿Y cómo suena? Que es otro plan. ¿Cómo suena? Digo, por ahí no es lo que estás acostumbrado, pero es otro plan tanto para el artista como para el público. Y la verdad que estaba buenísimo, ellos nunca nos imaginamos, o sea, cuando hicimos lo de Animal, que es una banda de heavy, yo tenía un poco de miedo a cómo repercutía en el audio, más que nada, ¿no? Pero ellos se lo tomaron muy en serio, hicieron una prueba de sonido muy cuidadosa, y aprovecharon la acústica del lugar, sonando fuerte y no tanto al mismo tiempo, ¿no? Es como que sonaba heavy, pero no te aturdía, porque al ser un lugar preparado acústicamente para una orquesta de música clásica, por ejemplo, cuando la distorsión entra en esos lugares es como complicado manejarla, pero la verdad que estuvo buenísimo, y fue una experiencia que nos lleva a pensar qué más podemos hacer en ese sentido en adelante, ¿no? Ahí va, ¿eh? Esos especiales son algo, está bueno. Él es Martín Rea, ¿sí? Entonces, asesor de gestión cultural, ¿sí? Ciudad Mejente se viene, It's Coming. Estamos escuchando el álbum Never Let Me Down, de David Bowie, que es uno de tus favoritos, ¿no? Sí, Bowie básicamente es uno de mis favoritos, así que digo, el peor disco de Bowie está por encima de, lo decía el otro día, ¿no? Por encima del 90% de mi discoteca, seguro. Así que sí, cualquier disco de Bowie, no se me ocurre un disco de Bowie que no... Es como me pasa con algunos actores, aún en la película más mala de Alpachino me gusta verla para ver a Alpachino. Bueno, aún en el disco que por ahí no le gusta tanto a la gente, a mí me gusta igual escuchar a Bowie, aunque no sean por ahí su mejor disco. Increíble, ¿no? Y bueno, adelante de discos, ¿cuántos discos tenés, Martín? No los conté, pero bueno, debe haber, ya a esta altura debe haber cerca de 10.000. 10.000, ¿eh? Parecido Mosca con Vinilo, que también... Cedes, ¿no? Sí, sí, Mosca también tenía ese número. 10.000 CDs tenés. Sí, sí, la verdad es algo de 10.000 CDs, sí. Hay que hacer una nota con estos capos de la música, ¿no? Vos y Mosca con sus bateas espectaculares, ¿eh? Se nos cae la baba. Escuchemos un poco de David Bowie de este álbum, Never Let Me Down, ¿sí? Siguiendo acá la conexión. Estamos con Martín Rey aquí en Mochila. David Bowie de este álbum. David Bowie. David Bowie.